Un alumno y un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro han sido acusados ante la Oficina del Abogado General por estar vinculados a casos de violencia de género. Mientras que el alumno tendrá como amonestación tomar talleres sobre sensibilización en perspectiva de género, el docente deberá ser suspendido hasta que resuelva sus asuntos personales y también deberá tomar un curso. Lo anterior lo informó el abogado general de la UAC, Gerardo Pérez Alvarado, quien aclaró que estas dos denuncias fueron recibidas tan solo en el mes de enero. Dijo que a pesar de que no son hechos, ¿qué sucedieron al interior de la UAC? Los casos se retomaron porque tuvieron una gran circulación en redes sociales digitales, por lo cual se hicieron visibles las conductas de los universitarios y la Casa de Estudios tuvo que proceder. Y esta denuncia se hace a través de las redes sociales pero ya afecta a la universidad, correcto, entonces tenemos que atenderla, tenemos que atenderla. Aunque los hechos no son propiamente en la universidad, ni es un hecho que venga de la universidad, pero bueno, pues por el hecho de ser docente, pues no podemos permitir una conducta de esta naturaleza, ¿no? Entonces le pedimos que pida una licencia, suspenderlo, hasta en tanto resuelva su problema personal, correcto, derivado de una relación de matrimonio y entonces una vez que termine esa situación o que solvente, estemos en posibilidades de que pueda reincorporarse. Durante el año pasado se iniciaron ocho procedimientos de esta índole y todos fueron solventados. Pérez Alvarado dio a conocer que se llevarán pláticas en todos los campos de la UAC durante todo este año y que se prevé que inicien en el municipio de San Juan del Río. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.